Muy buenas, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Hoy es jueves 10 de noviembre. Me paso por aquí para decirte que la semana que viene Especialista 3D va a estar en la Vime Expo de Madrid. ¿Qué es eso de la Vime Expo? ¿Dónde está? ¿Cómo encontrarlo? Voy a explicártelo. Es tu momento de... Ya me he puesto mal en la grabación. Este es nuestro programa de la Vime Expo. La Vime Expo está en IFEMA. Básicamente es un pabellón a las afueras de Madrid Donde se hacen congresos, convenciones, exhibiciones, etc. Y esta vez está dentro de ConstruTec, que es una feria Que yo creo que si eres arquitecto, ingeniero, delineante la conocerás Porque van muchísimos expositores, van muchísimos estudios Van muchísimas marcas a exponer sus cosas nuevas Y también a exponerse para que las conozcas. Entonces, nosotros estaremos ahí. Objetivo, desvirtualizarnos, desvirtualizarte, conocerte Y también a aportar conocimientos, networking y experiencias Que es a fin y al cabo de lo que trata esta expo. Entonces te enseño nuestro programa de cosas que vamos a hacer en el stand Y luego te digo dónde vamos a estar. Nuestro programa. Es martes, miércoles, jueves y viernes del 15 al 18 de noviembre. El martes y miércoles llegaremos a las 9 y media al stand El jueves a las 2 y el viernes llegaremos a las 10. Te lo digo para que lo sepas y vienes específicamente a vernos Que me haría muchísima ilusión conocerte. Pues eso, para que simplemente sepas nuestro horario, más o menos. Y después, ¿qué tenemos? Sesión personalizada a las 10. ¿Qué es esto? Bueno, pues porque a los suscriptores os voy a escribir Por si queréis coger horas específicas con nosotros Para preguntarnos sobre los temas de programación que podemos aportar Implementación, BIM o bien sobre las formaciones Que sí, sé que todavía están cerradas, esperad noticias pronto Pues os podamos atender de forma ordenada y personalizada, ¿ok? Luego, a las 3 y media, el martes, acude al stand Javier Raposo Que es el director del Máster en Metodología y Gestión BIM De Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios de la ETSAM Máster en el que participo como profesor de programación Para contarnos qué supone estudiar un Máster BIM en España Y vendrá acompañado de dos antiguos compañeros del Máster También para que os cuenten su experiencia A las 5 hablaré de Dynamo para estudios y autónomos Cómo influye, cómo lo pueden utilizar Y también pondré algunos ejemplos El miércoles empezamos a las 11 y media modelando en tiempo real Esto va a ser un poco challenge experimento Pero me parecía divertido que me fuerais diciendo cosas Y yo estaré con el programa de software de modelado BIM abierto Ver si en tiempo real lo podemos ir haciendo No sé, creo que puede ser divertido A las 3 y media, ejemplos de Dynamo para arquitectos Si eres arquitecto y estás pensando en arrancar con Dynamo Creo que puede estar muy bien Y a las 5, automatizaciones para esquemas unifilares Con José Luis Campano Aguirre Que es antiguo compañero de nuestro curso de Dynamo Y que ha hecho un programa muy chulo Sobre todo si te dedicas al sector de instalaciones Y a la parte eléctrica Para automatizar esquemas unifilares en Revit El jueves nuestros compromisos laborales Nos impiden llegar al stand antes de las 2 Pero a las 2 estaremos ahí dándolo todo Así que a las 3 y media tenemos gestión de proyectos BIM En instalaciones con Patricia Krause Que es consultora BIM en Wiseville Y colaboradora de Especialista 3D Desde su punto de vista de coordinadora Nos va a dar esa visión sobre los proyectos BIM Y ya sé que lo está preparando todo Porque tiene ya los modelos y todo ready A las 5, tips de implementación BIM en un estudio de arquitectura Esto es por si vuestro estudio se lo está planteando Creo que estaría muy bien que vinierais para haceros una idea Y poder hacer esas preguntas Que os pueden estar quemando aquí en la parte de atrás de la cabeza ¿Vale? El viernes de nuevo tenemos un compromiso laboral antes Así que llegamos a las 10 Y a las 12 Viera Hernández te contará sus experiencias Sobre cómo le ha sacado partido al BIM en la obra Puesto que lleva ya muchos años de director de obra Trabajando con metodologías BIM Así que la charla del viernes Tu oportunidad si quieres conocer a alguien que trabaja con esto de primera mano Y a las 4 se termina la feria La ría Bueno, la fe... ¿Cómo se dice? Feria Feria Ok Y ahora, ¿dónde nos vas a encontrar? Y este mapa, por favor, que te voy a enseñar ahora Guárdatelo en la retina Porque es que luego una vez en la expo Es complicado encontrar las cosas Así que te lo voy a poner por aquí Especialista 3D Estamos en el stand 8F24 Es el pabellón 8 Esto es, según vas por el parking, vas viendo números Pues esos números son los números de pabellones Aquí estamos, ¿vale? Sí, esto es el pabellón 8, imagínate Y esta parte es la BIM Expo Nuestro stand está aquí Este es el escenario de la BIM Expo Entonces está, según lo miras, hacia la derecha Si tú miras al escenario, hacia la derecha No en el mismo pasillo de la BIM Expo Sino en el pasillo de detrás Y estamos en un stand de esquina Así que va a ser fácil vernos Imagino que será un stand sencillo a nuestro estilo Y seguramente algo chirrión de colorinchus Así que creo que será fácil vernos Eso, 8F24 si no los encuentras Porque luego te dan ahí unos mapas Que yo no sé quién los puede interpretar Y me decís todos que estáis perdidos Así que ese es el lugar Llevaremos también algún libro físico Para los que me estáis diciendo Que es imposible conseguir Santo al BIM En las librerías, etcétera, etcétera Lo sabemos, o sea, nuestro distribuidor actual Va poco a poco Así que si os habéis quedado así diciendo Yo es que soy de librería de toda la vida Soy de coger el libro físico, etcétera, etcétera Pues vamos a tener algunos ejemplares Para los que sea vuestro caso Los podéis llevar directamente de allí Sin más, espero verte la semana que viene Si estás en Madrid Será un placer conocerte Me encantaría que si nos conocéis Del canal de YouTube O de la web O de lo que sea Me dijeras Eh, que estoy aquí Que te conozco del canal de YouTube Igual te he seguido dos meses O dos años O lo que sea Me encantaría conocer vuestros casos Porque es verdad que en las ferias A veces es un poco como Es un trato impersonal Es de romper el hielo Es de gente que no te conoce Pero los que venís de 3D Pues que lo sepa Sin más Espero verte por allí Y nos vemos pronto en el canal Chao, chao